Música Mi nombre es Pedro Pablo Carlosama Jojoa, el último en honor a mi madre. Y la relación entre la academia y el carnaval, entre la formación formal y la no formal que se da en el carnaval, para mí sí ha sido muy, muy importante. Para algunos de pronto genera ciertas discrepancias, porque se dice que el carnaval al ser arte popular tiene que enfocarse hasta que inclusive sus integrantes se encasillen dentro de este arte popular desde su formación. Pero creo que la academia le ha dado ese viraje, ese viraje conceptual, ese viraje de un contenido a las propuestas. No tampoco llegar a ese aspecto de que una obra para ser entendida tiene que contar con un marco teórico, no, tampoco a ese punto. Porque de todas maneras estamos prestos a algo que es la escultura y la pintura del carnaval. Pero en mi concepto, la academia ha sido muy importante en la evolución y en el desarrollo del carnaval y va a seguir siendo importante. Porque le va a dar como esos matices que tiene por dentro una obra que es el mensaje. Música 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 Más me he enfocado como que en la parte estética desde lo, entre comillas, que es bello, pues ese término también es de discusión. Pero en los primeros años, los primeros ocho años, sí fue bastante puntiagudo, digamos, ¿no? Lo que se proponía. Era más a nivel social. Social, donde estaba inmenso la religión, estaba inmenso la parte material. Y, digamos, que mi entorno, el hombre, la mujer. Pero desde ese punto, ¿no? No como una agresión, ¿no? Es como para despertar la conciencia en el observador. En ese momento, de pronto, podríamos decir que nos apartamos un poco del arte popular como tal. Porque el arte popular es más que todo recopilar información de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de eventos que suceden a nuestro alrededor. Acá no. Lo que hicimos fue buscar otras alternativas conceptuales, hablémoslas así, y empezar como a fusionarlas. Entonces, esa versatilidad que da la comparsa no la tiene otra modalidad. O sea, la comparsa está en el punto intermedio. No es ni muy poquito, ni es muy grande como la carroza. No es muy poquito como disfase individual a nivel de tamaño y tampoco tan grande como la carroza. Entonces, estamos como en ese equilibrio. Y ese equilibrio se da también en la parte plástica. O sea, para mí, la versatilidad que da es muy, muy importante. Y llamo siempre a que el observador analice esas propuestas también, las de a pie. Porque tienen muchísima riqueza, riqueza teórica, que es importante. Porque esas propuestas van a trascender. Si se les presta la atención y la difusión del caso, trasciende más allá de que cualquier otra área. Todos somos necesarios en el carnaval. Y yo siempre he dicho, pero nadie es imprescindible. Desafortunadamente, pues, desde hace décadas se ha venido enfocando en que hay una modalidad que prima sobre las demás. Y los medios de comunicación, pues, también se han sumado a que esto se continúe. Hemos sido insistentes en ese punto, en que también se debe prestar atención a estas modalidades. Porque son tan importantes como las que se les da prelación en los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.